María mírame, María mírame, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame cerca de él María mírame, María mírame, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame cerca de él María cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé de estar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame cerca de él Y ahí me quiero quedar María mírame, María mírame, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame cerca de él Y ahí me quiero quedar María mírame, María mírame, María mírame María mírame, de la mano llévame cerca de él Y ahí me quiero quedar María mírame, María mírame, de la mano llévame cerca de él Y ahí me quiero quedar Madre consuélame de mis penas Es que no quiero venderle más De tus ojos misericordiosos De ir al cielo y verlos ya María mírame, María mírame, María mírame, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame cerca de él Y ahí me quiero quedar María mírame, María mírame, María mírame, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame cerca de él Y ahí me quiero quedar En tus brazos quiero descansar Madre mía, María mírame, de la mano llévame cerca de él Y ahí me quiero quedar